Me largo No soporto más tus celos al diablo Y no finjas no entender de lo que hablo Hasta aquí llegó tu tren Me largo Y mejor mientras más lejos me largo Yo no quiero más momentos amargos Hoy que al fin me decidí Al diablo Y no son estupideces Son lo que no te mereces Todo lo que hago por ti Qué pena Tu pecado y tu condena Ay, 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 qué pena Si tenías el alma buena Yo no entiendo Qué te hizo cambiar tanto No entiendo Pero ahora para qué Para qué busco motivos Si ya está bien decidido Que al diablo Que al diablo te mandaré Qué pena Qué pena Tu pecado y tu condena Ay, 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 qué pena Si tenías el alma buena Si tenías el alma buena Y no te mandaré Que al diablo te mandaré Qué pena Tu pecado y tu condena Ay, 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 qué pena Lástima que estás tan buena Pero eres libre Para hacer lo que te plazca Eres libre No te preocupes por mí Tengo un rumbo definido Y me tengo prohibido Pasar cerquita de ti Pasar cerquita de ti Te voy a querer Por siempre mi amor Tú siempre estarás En mi corazón No hay nada que yo No haría por ti Y no hay nadie más Que tú para mí Te voy a querer